Gracias por ver el video. Bueno, para el PRI sigue muchas estrategias. Una es la renovación o ratificación de los dirigentes en todos los niveles, no solamente en Quintana Roo, sino en varios estados del país. Y bueno, siempre cuando entra una nueva dirigencia siempre no genera expectativas. En este caso no es la excepción. El presidente Alejandro Moreno ganó la elección, ganó muy bien, con el 80% de la votación que hubo prácticamente le recayó en esa fórmula. Entonces, bueno, pues nos genera una expectativa y esa es una nueva dirigencia. Y bueno, a nivel local tendremos que entrar a la etapa de renovación o ratificación de los comités estatal y municipal, seccionales, consejo político y obviamente seguir con la afiliación al PRI. La participación política ahora de los PRI en la votación interna fue muy poca, por no decir nula, fue casi el 8%. Bueno, en caso de Quintana Roo, sí, efectivamente la votación fue muy baja. A nivel nacional, pues hubieron 1.800.000 votos, que representa entre el 25 y el 30% del padrón con el cual entramos a la elección interna. ¿Cómo les cae la renuncia de Ivonne Ortega al partido después de militar 29 años? Para muchos, este, iba a ser así. Así lo habíamos platicado de manera muy interna, de que bueno, si Ivonne o la señora Ortega no ganaba la elección, pues lo más seguro es que se iba a retirar del partido. ¿Tale como dice? Tal y como dice, pues es una mujer beneficiada con el sistema, con muchos espacios, con muchos espacios, bueno, entonces, pero hoy, que las cosas son diferentes y que ella a lo mejor intentó hacer una negociación y al no permitírselo, bueno, pues prefirió irse. ¿Tiene mucho trabajo por delante del partido revolucionario institucional? Definitivamente tiene un trabajo de fondo, de fondo, tiene un trabajo de base con las estructuras territoriales del partido, que bueno, que obviamente el partido está alejado. Se me tuvo alejado durante muchos años por muchas razones, por muchas razones, y obviamente porque siempre estuvimos acostumbrados a tener el papagobierno en cualquiera de los niveles. Y cuando no tenemos esa tutela, pues obviamente nos sentimos huérfanos, bueno, y nuestra actividad, pues, bajó mucho, ¿no? Las circunstancias, sin duda, les han hecho cambiar a los priistas, sin embargo, entendaron... Pero yo les voy a decir una cosa, hay un tema que no aprendimos, fuimos oposición a nivel federal en el 2000, y esos grandes políticos que obviamente se quedaron huérfanos en el 2000, no es el caso de Quintana Roo, porque nosotros teníamos gobernador y teníamos presidente municipal, entonces a nosotros los que pasara a nivel nacional, pues no repercutía mucho con nosotros. Esa es una realidad y que tiene que estar en la mesa. Hoy es diferente, porque hoy no hay presidente de la república, no hay gobernador, no hay presidente municipal, no hay... ¿Están al garete los ministros? Prácticamente, mira, no al garete, no al garete, pero sí sin capacidad, sin margen de maniobra para movilización, para moverse. En movilización me refiero, en términos generales, a la capacidad de poder cuando menos tener para tus gastos, y eso es complicado en cualquier... Porque nosotros traemos la cultura y una estructura muy amplia, muy amplia. Esa cultura, en mi caso muy personal, pues yo estuve muchos años sin que me pagaran nada. Pero después, desde 1994, pues nos empezaron a pagar. Esa es la realidad. Entonces, hoy, que fuimos perdiendo, y no fue que lo hayamos perdido de manera inmediata, pues fueron dando las cosas suficientes para podernos organizar bien. Pero bueno, entonces cometimos errores todos. El que nada, el que no tiene ninguna culpa de todo esto que estamos viviendo son las estructuras territoriales, lo que le llaman base. No sé por qué le llaman así, pero yo le llamo estructuras territoriales que tiene el PRI, que son de las colonias, que son de los comités vecinales, que son todo eso que tiene el PRI, que es un contacto directo allá en las demarcaciones donde vive la gente de todos los niveles. Uno necesita más que otro, sí es cierto, pero al fin y al cabo todos tienen necesidades. Entonces, aquí, y nos acostumbramos a eso, a vivir bien. Entonces, si a ti de pronto, después de 25 años, siempre estás acostumbrado a que va, se resuelve, que se te muere un vecino, pues rápido, acurres al municipio o al estado y se te resuelve, que hoy ya no es así. Hoy la situación es diferente. Si alguien viene y te habla para poder, una medicina, pues no tienes para poder eso resolver. A ver, ¿qué haces? Muchos hacen y se van a parar y no les importa el gobierno que sea, ellos van y tratan de resolver sus cosas. Eso lo hace la gente de la estructura territorial.